Encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar Hay mejor terminar como amigos, que ser como enemigo, que ser el mundo a tratar Me te sigo, sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te exita, con tu forma de caricia te recorro con el mano Nada que te explique en esta vida, soporta con la mentira o la relación Si no hay amor, vete ya, si no hay amor Caminado un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminado un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón La compadre, la joven que bailaba como una diosa, yo lo adoré La compadre, la joven que bailaba como una diosa, yo lo adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Y esta no la mando de creer, para mi familia, que nos da la joven La cabrera, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Abrazo, mi buena Amor, si el mundo entero Me aplaudiera, mi amor Amor, si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Amor, si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Amor, si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Amor, si el mundo entero Amor, si el mundo entero